cómo controlar el iphone de tu hijo desde el mac eso te lo voy a enseñar en este vídeo así que comencemos ok ustedes van a ir aquí a los ajustes una vez en los ajustes van a dirigirse hacia tiempo en pantalla ahora se van a fijar en la parte de arriba donde dice familiar aquí van a poder encontrar los perfiles de sus hijos sale de ustedes en primer lugar pero si hacen clic pues podrán ver los diferentes perfiles lo que deben hacer a continuación es seleccionar uno de ellos y ahora tendrán acceso a todas las opciones del dispositivo de su hijo para controlarlos ejemplo actividad en apps y sitios aquí podrán ver el tiempo que pasan sus hijos dentro de diferentes aplicaciones pueden filtrarlo por semanas y también por diferentes días en notificaciones podrán observar la cantidad de notificaciones que reciben de diferentes aplicaciones en consultas tendrán la información sobre cuántas veces ha entrado el niño a una aplicación tiempo desactivado esta es una de las funciones más importantes porque ustedes pueden determinar un horario para que se bloquee el teléfono de cierta forma o se bloqueen las aplicaciones y así ellos no puedan utilizar ninguna aplicación pueden cambiar por supuesto la hora dependiendo del horario que ustedes elijan deben ingresar la contraseña que han creado para que esto se haga efectivo por supuesto lo ponen cada día o personalizado si quieren días específicos y así cuando sean las 8 y 30 ejemplo el teléfono va a bloquear todas las aplicaciones y no estarán disponibles hasta el siguiente día a las 8 de la mañana si lo desactivan pues nada de esto funcionará límites para apps aquí ustedes definen la cantidad de tiempo que va a pasar su hijo en determinadas aplicaciones presionan aquí en agregar límite escogen la aplicación pueden filtrarla por redes sociales juegos ocio si hacen clic pues tendrán una mejor vista de las aplicaciones solo la seleccionan presionan configuran esto todos los días si es que quieren que pase todos los días o si no personalizado y seleccionan la cantidad de tiempo que va a pasar su hijo dentro de una aplicación antes que ésta se bloquee siempre permitidos estos son las aplicaciones que siempre va a poder utilizar tu hijo en caso de que se haya cumplido el tiempo y se bloqueen las aplicaciones si presiona aquí sobre la cámara todas las aplicaciones estarán bloqueadas excepto la cámara aquí ustedes revisan bien esto y definen cuáles aplicaciones son las que va a poder utilizar cuando finalice ese tiempo distancia de la pantalla esto funciona con los dispositivos que tienen un face id ustedes pueden configurarlo desde aquí para que cuando tu hijo tenga el teléfono o el ipad cerca de su cara pues les va a mostrar este mensaje que deben alejarlo así cuidan mucho más su visión límite de comunicación este es otro aspecto interesante porque ustedes pueden definir con quién puede comunicarse su hijo presionan aquí en solo en contactos pues solo las personas que estén en sus contactos podrán tener comunicación con él ya sea llamadas o mensajes de texto durante el tiempo desactivado ustedes definen los contactos específicos con los cuales él va a poder comunicarse si tiene cinco personas en su agenda pues no va a poder si seleccionan tres pues hay dos que no van a poder comunicarse con él así que deben revisar bien esta opción y aquí en administrar contactos tendrán la posibilidad de editar sus contactos eliminar o agregar nuevos contactos ya que no podrá hacerlo desde su teléfono porque lo tendrá bloqueado seguridad de la comunicación este es un aspecto muy importante que deben tener activado en caso de que reciba fotos o contenido inapropiado para su edad pues este contenido será bloqueado y no podrá verlo en su teléfono así que estas opciones deben revisarlas y activarlas contenido y privacidad este es el momento de definir todo el contenido al cual él tendrá acceso ejemplo sitios web que tienen contenido para adultos pues estará limitado no puede ingresar también siri podrán seleccionar si quieren que tenga acceso a buscar mediante siri contenido explícito y no obviamente lo tenemos desactivado música y tv perfiles de la música todas estas opciones ustedes deben revisarlas y activar las que sean adecuadas para ellos restricciones en la tienda aquí deben prestar atención para seleccionar cuáles son las mejores funciones videos permitir todos programas aplicaciones si hay algún juego alguna aplicación que no va con su edad podría subirle un poco aquí la edad para que tenga acceso a ese juego siempre y cuando lo supervises y sepas que juego es que no tiene cosas extremadamente complicadas y hay muchas funciones aquí que deben activar o desactivar dependiendo del uso que le dé su hijo a las aplicaciones esto de los libros lo acabo de desactivar pero no utiliza libros en su iphone permitir instalar aplicaciones si ustedes desactivan esta acción pues no podrán instalar aplicaciones y también pueden activar o desactivar la función de permitir eliminar aplicaciones para que no pueda borrar la compra dentro de las aplicaciones ustedes lo van a activar y van a seleccionar la extensión que diga solicitar contraseña siempre de todas formas en el momento de hacer una compra les va a llegar a usted una notificación que deben aprobar restricciones de apps y funciones aquí pueden restringir las aplicaciones que no quieren que utilice su hijo es bastante simple solo chequean cada una de estas opciones y ustedes de aquí pueden activarlo desactivarlo restricciones de preferencias aquí es importante que activen esta función porque debido a que por error puede cambiar el código del teléfono después no se acuerda y es un problema revisan todas estas opciones y las activan la mayoría de ellas son acciones que en realidad no deberían ellos hacer aquí en solicitudes podrán observar cuando ellos se les termine el tiempo en una aplicación les envía una notificación que quieren un poco más de tiempo y desde aquí tienen la opción de aprobarlo por un tiempo más 15 minutos una hora o todo el día o simplemente no aprobarlo ya estas opciones las activan dependiendo a sus necesidades pero esta es muy importante crear el código para poder manejar todo esto crean un código de cuatro dígitos cuando ellos se desbloquee la pantalla pues tendrán que ingresar ese código y lógicamente como no lo saben no podrán desbloquear todo esto es muy importante que tengan esta función activa aquí deben tener activada esta opción para tener el reporte como les indica del tiempo real y las opciones de tiempo desactivado límite para apps y siempre permitido esta opción debe estar activa y el tiempo en pantalla familiar también debe estar activada justo por lo que les explica aquí y estas son todas las funciones que ustedes tienen para manejar los dispositivos de su hijo desde el mac es muy importante que tengan activadas estas funciones del control parental en sus dispositivos para controlar a sus hijos así que si el vídeo les ha gustado apoyen con un me gusta y suscríbanse que es gratis nos vemos en el próximo vídeo